Esperanzado se muestra a los productores del municipio de Briseño por el primer envío de muestra de cacao a Suiza. Los campesinos esperan que este sea el comienzo de duraderas relaciones comerciales con el país europeo. Desde el año 2008, la Asociación de Cacauteros de Briseño está luchando por certificar su cacao. Es por ello que el primer envío de muestras de cacao a Suiza representa para ellos un importante logro, del cual tienen grandes expectativas frente a sus futuras exportaciones. Fuimos solicitados por el país de Suiza para que enviáramos unas muestras. Cogimos muestras de varias regiones, una de La Vélez, una de Curimán y varias de la vereda Morrón. Muestras que hasta el día de hoy nos confirmaron que vamos bien y por buen camino. Con el plan de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, muchos campesinos del municipio de Briseño pasarán de cultivos ilícitos a sembrar cacao, pues han visto resultados en la labor que vienen desempeñando los cacauteros, gracias al apoyo que el gobierno nacional ha venido implementando desde hace varios años. Para que toda la región que conforma nuestro territorio del norte lejano, podamos unirnos y llegar a ser un potencial muy grande ante el país y ante los demás países del mundo que consumen nuestro producto. Son 36 familias que le apostaron hace muchos años a la producción de cacao, el cual les ha servido para mejorar su calidad de vida. También esperan un crecimiento de la asociación para tener la posibilidad de ejecutar proyectos productivos que ayuden al mejoramiento y tecnificación de los cacautales. En medio de la organización podemos vender nuestros productos a un mejor costo, con el fin de tener mejor calidad de vida para todos los cacauteros del municipio de Briseño. Los cacauteros del municipio de Briseño esperan que las muestras de cacao mandadas a Suiza tengan buenos resultados, así abrir un canal de comercialización y traer prosperidad para la región y sus familias. Desde el municipio de Briseño, para NP Noticias informó Jason Ibarra.